Don Chilo y los patrones, buenos días, aquí en el Patron 105.3, hoy nos visitan nuestros amigos de El Zoológico de Atlanta, bienvenido, el doctor Sam Rivera y su equipo, buenos días Michelle, buenos días, Jacob, felices, contentos, doctor, bienvenido, bienvenido, Tigre, Don Chilo, háblale por ahí el micrófono al doctor para que salude De este lado, doctor, ¿cómo está? Buenos días Buenos días, buenos días, es un gran placer estar con ustedes otra vez Para nosotros es un orgullo hispano que usted sea parte del Zoológico, usted es de los que cuida los animalitos Y nos trajo unos animalitos que nos va a enseñar, ¿verdad? Gracias, gracias, sí, sí, estoy aquí para decirle un poquito más del Zoológico y para que conozcan otro de nuestros animalitos que tenemos allí en el zoo La vez pasada que vino nos trajo una chinchilla y nos trajo una tortuga Ajá El día de hoy nos dijeron que nos traían una sorpresa, pero por alguna extraña razón yo estoy empezando a sudar, estoy empezando a sentirme medio raro Este, mi corazón está latiendo al mil por hora, este, ese es, ¿qué nos trae? Bueno, primero tenemos aquí un armadillo, armadillo chiquito que es oriundo de Sudamérica Y está aquí, él es parte de nuestro programa de educación que visita a muchos estudiantes, está bastante acostumbrado a compartir con la gente Y le trajimos el armadillo primero para que lo conozcan ¡Guau! ¿Qué edad tiene este pequeño armadillo? ¿Te acuerdas la edad? ¡Guau! Algo de 15 años Que está casi llegando ya, ellos viven como a las veinte, los veinte bajitos ¡Guau! Ya está más maduro Y se llama Violeta ¡Exacto! Oye, pero yo he visto unos armadillos más grandos, esta más chiquito Sí, esta es una de las especies más pequeñas, hay bastantes especies, hay como cinco especies de armadillos, esta es una de las más chiquititas ¡Guau! Mira qué bonito, ¿dónde se encuentra este tipo de armadillos? Este específico se encuentra en Sudamérica, en la parte sur de Centroamérica y Sudamérica ¡Guau! ¿Y hay demasiados todavía? Sí, se encuentra más o menos en un buen estatus en el asunto de la conservación Hay siempre problemas, muchos de los problemas es el hábitat que se está disminuyendo y muchas veces eso causa problemas Y en algunos casos los cazan también y eso también puede que cause que se disminuya a sus poblaciones ¡Se los comen que según eran son buenos para la potencia! Creo que sí, yo nunca había oído eso, pero he oído ahora, me acabo de enterar chiquito ¡Qué lástima! Y le estoy preguntando precisamente porque hace unos días fue el día mundial de las especies en peligro de extinción Y de las cosas que nosotros le decíamos a la gente, hay muchas especies de animales que pues están acabándose en el mundo Y en Atlanta Zoo ustedes pues tienen siempre programas y oportunidades de mantenerlos bien Sí, desafortunadamente eso es cierto, hay muchos animales que sí que a medida que pasan los años están más y más en peligro de extinción Y una de las funciones de nosotros como zoológicos, no solamente queremos educar al público Pero también estamos envueltos con programas que creamos animales y la idea es eventualmente llevarlos otra vez a su sitio de donde originaron ¡Órale! Oye, esas son muy buenas noticias, que padre que hagan este tipo de cosas en el zoológico de Atlanta Para la gente que nos está escuchando ahora mismo y van a estar con nosotros un ratito Vamos a tener otro invitado además de Violeta, la pequeña armadillo ¿Cómo se llama nuestro próximo invitado? Sí, la próxima, ¿se llama? ¿Vas a tener? Of our next guest Ed 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 es el próximo invitado Vamos a tener a Ed que es una sorpresa que le tenemos a Don Chilo Este, es un conejito bonito Seguro Conejito, sí Le vamos a quitar el miedo a Don Chilo algo Va ¿Sabe? Bueno, ahí está Después de esta canción seguimos platicando y también vamos a regalar boletos para que te vayas con tu familia al zoológico de Atlanta Don Chilo y los patrones, buenos días Es aquí en el Patron 105.3, vámonos con la llamada número 7 al 404-741-1053 Para que nos llamen y se lleven un paquete familiar para que se vayan al zoológico de Atlanta Me gusta y ya que vienen las vacaciones, una temporada espectacular para que vayan a conocer los animalitos Si no han ido, el zoológico de Atlanta está localizado aquí, cerquita en el centro de la ciudad Y pues muy bien atendidos por el Dr. Sam Rivera y todo su gran equipo Y vamos a platicar, Dr. del Serpentario Que es lo más nuevo que tienen, el nuevo hábitat de los reptiles Sí, este es un edificio que acabamos de construir y se entrenó hace como un mes Que tenemos especies de todo el mundo, desde serpientes, culebras, anfibios Y los tratamos de mantener en un hábitat bien natural Y es un edificio espectacular que definitivamente hay que visitarlo Y costó alrededor de más de un millón de dólares esta nueva sección Sí, no, o sea, el edificio total costó como casi 15 millones de dólares O sea que se envió bastante dinero Qué gran inversión Ve y conócelo, el Serpentario, el hábitat de los reptiles en el zoológico de Atlanta Y Don Chilo, este, ¿qué es lo que tenemos? Vamos con la llamada Vamos con la llamada, buenos días, ¿quién habla o no? Bueno, 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 bueno Hola, ¿cómo está? Buenos días, ¿quién habla? Mari, ¿cómo estás? Mari, bienvenida aquí a los patrones ¡Era la llamada número 7! ¡7! Un paquete familiar de cuatro entradas para que te vayas al zoológico Bueno, Mari, aguántame, Donito, vamos a tomártelo, ¿sale? Y vamos a volver con nuestro siguiente invitado, ¿verdad? Con Ed, nuestro siguiente invitado, y le van a quitar a Don Chilo uno de sus más grandes miedos Este, Don Chilo, así que prepárese Esto va a ser en breves instantes, ¿eh? Don Chilo, los patrones, el patrón 105.3 ¡Buenos días! ¡Feliz lunes! Acompañándote a Don Chilo y los patrones En el patrón 105.3 ¡Eso! Los amigos del zoológico de Atlanta ¡Bien! El doctor Sam Rivera, todo su equipo Muchísimas gracias por acompañarnos, Don Chilo y los patrones Don Chilo, luego entrando, vamos a regalar otro paquete familiar Cuatro boletos ahora mismo, llamada número 7 Al 404-741-1053 En lo que se va preparando nuestro próximo invitado de nombre Ed Ok, bueno, pues entonces vámonos ahí al teléfono 404-741-1053 Que traes otro paquete familiar para que te vayas al zoológico ¡Qué padre que nos da esta oportunidad, doctor y nuestros amigos del zoológico de Atlanta! Yo los sigo a través de Instagram y también les decimos a todo el mundo que lo sigan En Instagram nos encuentras como suatlanta Suatlanta Y por supuesto su página de internet Suatlanta.org Donde siempre ponen muchas cosas, hay muchos eventos, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? Y también en Facebook Nos pueden seguir también en la página de Facebook del Zoológico Pero siempre tenemos algo especial Especialmente ahora en la primavera Ya que el verano viene ya mismo De hecho, este fin de semana tenemos una actividad especial para adultos Se llama Brew at the Zoo Brew at the Zoo Que esto consiste de muchos locales de aquí de Atlanta Que traen sus cervezas, sus vinos, hay música Y se puede pasar unas cuantas horas caminando por el zoológico Y probando diferentes bebidas Un sabor distinto, sin andar que estar corriendo detrás de los niños, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto Vamos a ir aquí a todas ¿Este fin de semana? Sí, es el sábado de seis y media a nueve de la noche Uy, yo voy a estar en primera fila Muy buena oportunidad, don Chile Vamos al teléfono Bueno, 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 buenos días ¿Quién habla? ¿Cómo estás, don Federico? Buenos días ¡Bien! ¡Bien! Federico, ¿quieres irte al zoológico este fin de semana? Hoy nomás, pues felicidades en la llamada número siete ¡Siete! ¡Felicidades! 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 Entró frío, pero la verdad que en esa ocasión que fuimos a conocer el serpentario, esta nueva parte lo disfrutamos mucho. Doctor, ¿este pitón, Ed, sí puede ahorcar a uno? No, Ed, por el tamaño, no, no puede. Y en sí, personas adultas están más o menos seguras. No es algo, o sea, en cuanto al peligro, muchas, no sé si han oído, a través de los años, muchas veces es niños pequeños que no están protegidos y se escapan y pueden ser peligrosas en esos casos. Pero no como adulto, ve como Ed quiere moverse un poquito. Y sí, y si ven aquí, después puedes tocarla si quieres. Qué cosa tan espantosa. No, ¿cómo va a ser? ¿Ves? ¿Ves que es suave? Se siente como una manguera, como un hule. Dios. ¿Le puedes tocar donde sea? Sí, sí. A ver, Tigre, Ed. Wow. Ed está acostumbrado a estar con gente y desde chiquito, lo criamos desde chiquito. Está suavecito. Ajá. Sí, ve, mira qué bueno. Voy ya a hablar poco a poco. La verdad que es una experiencia nueva para mí, honestamente, yo te digo, de mis más grandes. Ponte a Ed en el pescuezo. Si me la pongo, me parecería a Salma Hayek, en la película que salió. Mira, la verdad que me dan mucho pavor, pero como lo manejan ustedes, Jacob, doctor, la verdad que lo hacen ver tan sencillo, tan fácil. Pero déjame decirte también, cuando yo empecé a trabajar en el zoológico, yo me sentía como tú también. Yo no estaba cómodo trabajando con víboras. Pero a medida que pasó el tiempo y tuve que trabajar más y más con ellas, ahora es, me encantan. Ahora. Porque es muy bonita, eso sí te puedo decir, la piel, las manchas que tiene, todo. Es muy bonita. De verdad que muchas gracias, eh. Muchas, pero muchas gracias. No, gracias a ustedes por su invitación. Pues, doctor, muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos aprendiendo y conociendo y desde luego compartiendo con toda nuestra gente. Y mira, muy bonita la experiencia. Se siente suavecita. Oye, ahorita es temporada de víboras. Aquí en el, en, pues prácticamente, no sé. Sí, sí, exacto. Ahora con la primavera y el verano. Y una de las cosas aquí en Estados Unidos, y yo siempre se lo digo a mis niñas y a niños pequeños que no se acerquen aquí en, en el área de Atlanta, hay ciertas víboras que son venenosas. Que no son, es lo opuesto a las que, las constrictos, las que aprietan, las venenosas, como por ejemplo, en inglés se dice la copperhead. Que si ve una víbora cerca de su casa, no necesariamente le haga daño, pero no se acerque mucho porque es un poquito peligroso. ¿Qué te voy a hacer en esos casos? Las copperheads tienen veneno y que afectan, pueden causar mucho daño local en el área donde muerden. Y con los niños pequeñitos, digamos, de uno o dos años, pueden ser bastante peligrosas. Fatales. Sí. Wow. Pues muchas gracias al doctor, gracias por acompañarnos hoy y lo esperamos próximamente ahí. Entonces la invitación para este fin de semana, ¿no es doctor? Sí, 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 muchas gracias. Y algo también que le iba a mencionar al público, que cuando vengan al zoológico, es bueno que vengan temprano en la mañana. Sí. Cuando está fresquecito, los animales están afuera, están bien activos. Y es importante que cuando vengan, que le tiran un mapa, porque el mapa del zoológico tiene una lista de todos los eventos que van a pasar. Para estar establecidos durante el día. Recuerda que los puedes encontrar en el internet en zooatlanta.org. También los encuentras en Facebook, en Instagram, para que conozcas más. Aprovecha los diferentes especiales que hay. Y de verdad que están trabajando, pero muy duro, por sacar adelante el zoológico y está poniendo cada vez más bonito. Sí, 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 muchas gracias. Estamos bien encantados y están todos bienvenidos. Muchas gracias al doctor Sam Rivera, Jacob, Michelle, muchas gracias. Thank you very much. Y ahora sí, la foto, la foto, Don Chilo. Ahorita la sacamos. Híjole. Híjole.